Buenas tardes a todas y a todos, a muchas que os conocemos, a todas no, pero es maravilloso que estéis por acá. Yo soy Paco del colectivo Laborágine, para quien no conozca muy bien este espacio, pues esto además de una librería asociativa, lo decimos que siempre digo que la librería es una tapadera, una tapadera muy bonita con cosas maravillosas, pero en realidad esto es como una caja de Pandora, que se abre y pasan muchas cosas, es un espacio de agitación social, de agitación cultural, creemos en que en este momento, desde luego Laborágine lleva casi siete años y ya han sido siete años críticos, en este momento más que nunca nos toca estar y nos toca agitar. El otro día con las compañeras decíamos que si hasta hace tres semanas, un mes, Laborágine era una decisión voluntaria de una serie de gente que nos embarcamos en esto, ahora es una obligación moral. Ahora ante el avance de algunos trogloditas de diferentes sectores, pues hay que estar cada vez más plantadas y cada vez más fuertes y generar espacios de acogida y de cariño. Seila, que es lo que importa hoy, Seila llega por esas redes, esas redes de cariño, de confianza, de respeto intelectual, pues a través de Martín, que es una persona que esta casa no solamente respeta, sino de la que aprende muchísimo. Y con Seila nos reunimos, nos contó en lo que estaba, nos parecía alucinantemente maravilloso y nunca lo había contado por estas tierras que son las suyas, así que era como perfecto. Así que dejamos con ella, exprimirla, aprovecharla, porque en breve se irá por ahí por ahí en esas aguas nómades. Así que aprovecharla. Muchísimas gracias, Seila. Gracias, Paco. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Seila Fernández Arconada, soy artista e investigadora. Y lo primero, pues quería agradecer a la Vorágine, a todo el equipo de la Vorágine y a todos y todas vosotras por estar aquí hoy, en un día medio lluvioso. Me da mucha alegría compartiros lo que hago, porque es la primera vez que presento en Cantabria y yo soy de San Felices de Buena y siempre me ha hecho mucha ilusión presentar. Aquí en casa, así que os voy a contar un poquito, pues la práctica que desempeño se centra en la investigación de métodos artísticos, sus límites y enfoques sociales, ofreciendo espacios de creación y reflexión. Es así que me interesan los diálogos cercanos y de intercambio, generando vínculos, donde lo relacional es lo más importante, siempre con una mirada atenta a lo tangencial y a lo relacional. El arte, como yo lo entiendo, busca generar preguntas, perspectivas y enfoques transversales. Trabajo desde la práctica, muchas veces en la actividad, desde procesos colaborativos y participativos, que no solo buscan articularse en procesos sociales, a veces apoyando procesos de transformación social, sino que buscan generar conocimiento. Un conocimiento que defiendo como válido y legítimo como cualquier otro, tales como tradiciones orales, en el ámbito comunitario o investigaciones académicas como las disciplinas científicas. El arte no solo es estética, el arte habita dimensiones simbólicas y cognitivas. Desde el principio de cada proyecto me pregunto cuál será el legado del proceso de investigación. Una y otra vez me adapto a nuevas situaciones, nuevos marcos de trabajo en los cuales cada proceso es único. Único y es un proceso que es contextual y situado y que requiere siempre de metodologías y técnicas específicas, de acuerdo a las circunstancias, los intereses y las limitaciones. Y es así que mis propios principios éticos, motivaciones, intenciones han de ser cuestionados una y otra vez. Escucho, observo, converso, cuestiono, facilito, encuentro, busco, adapto, integro, vinculo, exploro, analizo, dibujo y sigo buscando. Experimento desde el cuerpo, el cuerpo que soy, una subjetividad desde la que pienso y produzco, ya que todas somos historias corporales, somos espacio y somos territorio. El proceso artístico es un proceso resiliente, que se nutre de lo posible, haciendo visible lo invisible. Un proceso que abraza la incertidumbre y que ofrece expandir nuestros marcos de referencia. Un proceso alimentado por la curiosidad, que aprende el propio proceso y se adapta a lo significativo, para con el entorno local y sus participantes. Un proceso contextualizado, y repito esto, porque el sistema del arte que se conoce ampliamente, siempre ha descontextualizado el arte basado en productos y es un arte que sale del estudio, que siempre ha sido el espacio de confort al que los artistas estamos habituados y se entreteje con las políticas, la historia local, los usos, las costumbres, la ecología, problemáticas socioambientales y un largo cúmulo de conexiones e implicaciones desde lo local a lo global y viceversa. El título ahora pienso que va tomando más sentido. La señal del punto de encuentro es un punto de partida. Me encuentro aquí y ahora, encontrándome con otras miradas, otras prácticas y otras experiencias representadas por todos vosotros y vosotras. El aprendizaje es una constante y la posibilidad de mirar desde diferentes puntos de vista no hace más que ofrecernos una perspectiva más integral y holística. Es así que con la colaboración, en el sentido más amplio de la palabra, solo sucede cuando se comparte tiempo y espacio, cuando existe compromiso e intercambio genuino. Sin embargo, esta señal, punto de encuentro, nos contextualiza en una realidad, un sistema de normas y restricciones que nos condicionan. Muchas veces me pregunto si estas señales nos recuerdan de las limitaciones que entendemos de la propia naturaleza, las limitaciones que tenemos al percibirla o incluso a percibirnos a nosotros mismos, ya que en muchos casos el lugar punto de encuentro es un lugar considerado seguro en momentos de incertidumbre social y ambiental. Y a partir de ahora, me gustaría compartiros una selección de proyectos que he realizado en los últimos años y con las que me gustaría ilustrar lo que os he contado. Los proyectos son proyectos muy inmersivos, muy amplios, y que contaré lo que considero que puede daros un guiño de lo que fue el proyecto. Decir que, aunque no tenga la posibilidad de contar sobre todas las personas que fueron involucradas en cada uno de los proyectos, son muchas, y están presentes aquí, así que siento no poder nombrarlas una a una, pero son muy importantes para mí. Y bueno, la presentación va a ser muy visual, he metido muchas imágenes, pensaba que quizá eso os podía contextualizar un poquito más, y cualquier pregunta que tengáis o comentario, no dudéis, con toda la confianza, decirlo de una, y así como ya está bien. Ahora me va a cambiar el tono, de otra manera. Este proyecto es el primer proyecto que os voy a presentar, de hecho, una de las imágenes es la imagen de la portada del título de la ponencia, se llama El poder del inconsciente, el acto de la creatividad colectiva. Es un proyecto que realicé en el 2014 en China, trabajé con residentes y artistas locales en un barrio que se llamaba Tongjuangyu, en la ciudad de Chongqing, que es, Tongjuangyu es uno de los barrios, de los últimos barrios de poca altura que hay en esa ciudad, si no conocéis la ciudad de Chongqing, la ciudad tiene unos 50 millones de habitantes, tiene más habitantes que España misma, y pues esta zona, este barrio, se originó como un barrio de vivienda social que estaba vinculado a una fábrica de monedas, que eran las monedas en aquella época para la China comunista. Entonces, este lugar, al cual me encontré en base a una investigación, me interesó mucho y pues fui a visitarlo, fui a visitarlo constantemente y pues me encontré con un espacio así, me encontré con un espacio público muy transitado, un espacio público muy vivido, y que me interesó mucho, pues, habitar como una intrusa que era, y que era muy consciente de ello, y comunicarme de la manera que podía, porque, pues, esos habitantes de esa zona, pues, no hablaban ni inglés, yo no hablaba chino, así que nos comunicábamos de la manera que podíamos, pero decidí ir a ese espacio todos los días, yo sola, para generar esta curiosidad mutua. Y eso hizo que, pues, yo aprendiera muchísimo de cómo, pues, entender, digamos, encontrábamos el espacio, ¿no?, y ahí, a partir de ahí, pues, poco a poco la gente del barrio se fue acercando a mí, me veía a sacar fotos y empezaba a preguntarme sobre qué es lo que sacaba, a pesar de que, pues, no nos entendíamos, pero nos entendíamos de algún modo. A los dos días, pues, me invitaron a comer a una casa de una familia. Decir que este barrio, que es un barrio muy pobre, vivía de un mercado que tenía a un lateral, y esta gente, pues, pues, estaba, vivía en esas condiciones en las cuales la mitad del barrio había sido desalojado ya y la otra mitad, pues, seguía viviendo allí. Son casas de unos 16 metros cuadrados en las que, imaginaros, vive toda una familia y que solo tiene un compartimento, pues, añadido, es todo un mismo espacio, pero tiene un espacio que es la cocina, porque el baño es un baño comunitario. Entonces, pues, ahí me empezó a interesar mucho y cómo, pues, esos elementos que habían dejado la gente que se había ido eran utilizados por ellos, los que estaban. Entonces, generaban lo que podríamos llegar a considerar aquí instalaciones artísticas que se podrían ver en un museo. Entonces, me empecé a preguntar mucho sobre la creatividad y me preguntaba mucho sobre, pues, si la creatividad en sí es una parte inseparable de la vida humana, cuál es la esencia de su relación con el mundo o si tiene un papel vital en la capacidad de recuperación y supervivencia humana. Eran, pues, preguntas que me surgían muy cercanas y que me permitían, pues, seguir yendo a este lugar y ahondando el porqué, digamos, utilizaban y generaban otros artefactos dentro del mismo lugar, en el espacio público y, pues, desarrollé un documental que ya, pues, tenía con alguien local y ya podía hablar chino y, pues, había muchas conversaciones sobre creatividad, sobre estética, sobre historia, funcionalidad de los artefactos que habían hecho y, pues, por ahí surgió este vínculo, ¿no? Estuve allí varios, estuve más de un mes en esa zona y poco a poco, pues, fuimos haciendo como incluso actividades. Organicé con ellos y con artistas locales actividades en las cuales, pues, varios de los espacios que estaban abandonados hicimos como intervenciones dentro de ellos. Y fue muy interesante porque, pues, en base a las conversaciones, por ejemplo, el señor que estaba arriba, este señor se llama Jan y él, pues, decidió cambiar su casa y hacer, pues, nuevas decoraciones y cambiar porque él decía que, pues, toda esa decoración que él tenía le hacía, hacía que se sintiera mejor con su vida y que lo sentía significativo. Entonces, varias de las personas que estuvieron involucradas se involucraron en actividades adicionales, también invité a artistas locales y, pues, hicimos, por ejemplo, si veis, esta es parte, digamos, de una de las intervenciones, pues, era como muy maravilloso ver también ese diálogo entre generaciones. Alguien llevó el dios del barrio al espacio porque decía que el lugar en el que estaba no era apropiado y la niña, pues, que veis aquí, estaba tomando hojas para poner y hacer una composición alrededor y crear un templo. Fue muy interesante, pues, entrar en estas dinámicas y a partir de ahí, pues, hicimos una exposición en la cual, pues, se podría, se podía, pues, visitar, digamos, las diferentes instalaciones y, pues, como que se invitó a generar un diálogo más allá de la gente que vivía ahí porque los artistas locales y yo queríamos que estas obras fueran a una subasta pública y consideramos dinero para poder ayudar a esas personas que estaban allí y que no podían moverse por falta de recursos, ¿no? Entonces, algunas personas se querían quedar allí porque necesitaban vivir con el espacio público y si eran movidos a otro lugar iba a ser en un espacio vertical, un piso y no querían, entonces querían vivir en este ámbito comunitario y, de hecho, pues, había esta diferencia entre ambas partes pero ya el proyecto, por ejemplo, continuó por artistas locales y ellos han continuado, la zona es más pequeña pero siguen teniendo esta resistencia y trabajando con ellos para por lo menos hacer que el cambio sea más fluido. Este proyecto se llama Sunwen, es un proyecto que es muy distinto al anterior, trata sobre las inundaciones en Inglaterra, en el suroeste de Inglaterra, en concreto en la zona de Somerset. Es un proyecto en colaboración con la artista Sage Bryce y con afectados individuos y grupos afectados por las inundaciones en esta zona. Pues, hasta después de varias semanas incluso meses de investigación encontramos un barco, este barco que veis en el póster que era un barco que era una respuesta positiva para vivir con el agua y por eso lo reitero porque en esos entonces cuando empezamos el proyecto en el 2014 hubo una gran inundación en la zona justo en paralelo y hubo gran presión social, política, las seguros, las compañías seguros incrementaron el precio de los seguros para esta gente muchísimo, se hizo muy difícil la situación y generó muchísima división social por parte de pues granjeros locales de algún barrio u otro o pueblos u otros la Environment Agency que es el urbanismo político que mueve las compuertas digamos de los ríos para proteger la zona y pues los organismos institucionales del gobierno. Entonces pues ahí pues poco a poco fuimos entrando a la investigación y nos dimos cuenta de que pues había varias respuestas en la historia de esa zona respuestas positivas a vivir con el agua entonces para nosotras fue muy importante pues crear este sentimiento conjunto para generar cohesión conjunta y una identidad que pues estaba ahí ¿no? este barco ese es un barco que se perdió en la historia que solo había dos réplicas en un museo en Watcher y que y que encontramos unos planos para hacer una réplica entonces el proyecto fue financiado por la Somerset Foundation que es una una entidad pública para como la recuperación de las de las inundaciones y pues por primera vez apoyaba un proyecto artístico porque creía que podría generar diálogo cuando había mucha fragmentación social así que pues el barco en sí fue un hilo conductor pero hubo muchísimos eventos en relación muchos de ellos pues ligados a a la poética de la relación entre el ser humano y el agua desde diferentes puntos de vista en el que estaban invitados todas estas personas de las que os hablo gente del Environment Agency activistas locales vecinos de Lamport o sea gente de diferentes ámbitos y fomentar un poco el diálogo desde diferentes puntos de vista es así que bueno yo nunca había construido un barco Sage tampoco así que construimos el barco localmente en Lamport y eso fue pues muy bonito pues tener esta relación cercana viviendo allí durante una época también hubo varios talleres relacionados con hacer una vela esta vez las representaciones que hay son como relaciones con el pasado presente y futuro de las inundaciones y son plásticos de colores que pues se juntaban por medio del calor y era reciclar digamos estos colores y se hizo tanto con pequeños como con adultos y bueno pues después de muchos meses ya pues el barco estaba terminado algo que fue muy bonito fue que la comunidad de Lamport varios de las personas que estaban involucradas decidieron hacer una procesión con el barco si veis aquí la foto de aquí abajo es una foto histórica de la calle principal de Lamport y era donde habíamos decidido hacer la procesión de hecho se hicieron incluso se creó música para ellos si veis aquí la señora está tocando la flauta ellos dirigieron la procesión fue un momento un poco de pues de enaltecer bastante la identidad local que para ellos era pues que ese barco volviera al entorno una respuesta positiva para el tema de las inundaciones que estaba muy caliente allí eso también el barco se quedó expuesto durante un tiempo en esa ventana entonces había una relación entre tiempos muy interesante y que para ellos era importante también el barco estuvo expuesto en varios museos como llevando la problemática un poco del local no es un objeto artístico pero sí que puede serlo y es un barco que también ha sido navegado y que ahora mismo está en la comunidad y ellos son los dueños de este barco y pueden hacer lo que quiera con ellos si es en época de inundaciones y necesitan por emergencia lo pueden utilizar si lo quieren utilizar para transitar el río también pueden y algo que todavía no está terminado este proyecto porque a pesar de que empezó en el 2014 es una travesía que queremos hacer Seych y yo con varios integrantes de la comunidad desde La Mar hasta Lamport que era la diferencia que hay entre esa zona y aquí es que entre Bajamar y Pleamar en esa zona hay unos 14 metros de diferencia entonces es muy difícil organizar una travesía pero se hacía en muchas épocas cuando Lamport era un puerto muy grande y pues estamos coordinándonos con varias personas para hacerlo conjuntamente y todavía no ha sucedido Otro proyecto al que quiero hablaros es Here Now Here o Here Nowhere es un juego de palabras en relación a tiempos este proyecto lo hice en Vistabella de Maestrado en Castellón parte del festival de Enclave Land Art en 2016 es un proyecto que pues inspira en la relación entre lo visible y lo invisible y en concreto venimos de una zona de inundaciones a una zona que sufre de sequías es una zona rural que pues este pueblo Vistabella tiene alrededor de unos 300 habitantes en mejor de sus momentos y de ellos hay unos 10 niños entonces pues también cuenta un poco cómo se prevé la evolución del pueblo me pareció muy interesante ver que pues todo el mundo hablaba del agua el agua había estado siempre presente había muchas fuentes y solo quedaba una con agua la Fond de Dalt era una fuente que estaba en el centro del pueblo y que y que pues era una fuente que de hecho a la que iban pues todos los vecinos porque decían que el agua era más rica desde la fuente más que la de su casa entonces pues me di cuenta de que de que había un espacio en ese en esa en esa fuente a ver si puedo enseñaros aquí donde está bueno a ver había un espacio que que podía ser intervenido entonces a la larga con esto que os dejo en mente también estuve trabajando pues con los 10 niños que había en el pueblo me parecía muy interesante poder hacer una especie de trasvase con ellos del futuro y el pasado del lugar en relación al agua entonces pues este proyecto a pesar de que es amplio duró dos semanas solo llegué a ese lugar no tenía ni idea de lo que iba a surgir y de repente me encuentro con este tipo de situación en el cual quería que generara un diálogo con la naturaleza local y y pues los niños fueron pues con sus profesores y así fueron los los encargados como de hacer este puente entre tiempos recolectamos diferentes refranes populares sobre la naturaleza hicimos un documental sobre el agua y con sus mayores entonces íbamos y hacíamos el documental con ellos hicimos otro documental en relación a ellos mismos como se verían en 10 años y se hicieron una serie de actividades que se convirtieron en una cápsula de tiempo esa cápsula de tiempo se convirtió en la parte invisible del proyecto y pues a modo ritual lo enterramos en un lugar y firmamos un contrato en el que dentro de 10 años nos volveremos a encontrar en ese lugar y hablaremos de cómo está el pueblo y a su vez lo que os contaba con lo de la fuente la única fuente que tenía agua entonces esa fuente fue escenario de una intervención y si veis arriba veis que encima hay como una especie de concavidad donde normalmente hay santos y en ese momento pues yo me interesé mucho en esa concavidad donde normalmente suele haber simbología religiosa y pues me encontré con que nunca había habido un santo pregunté al obispado al cura a los archivos de toda la comunidad valenciana y me dijeron que como no había habido ningún santo podía interactuar con ella así que hice una intervención y esa intervención en la fuente vino ligada a la colecta de diferentes tipos de arcillas que hice de la zona arcillas de diferentes colores que se fueron formando en capas como a modo del libro y cada una de las capas contiene un grabado de una historia que las personas que habían ido y visitado la fuente para recoger agua me había contado y que había incluido allí a pesar de que es invisible pues existe y está presente así que esa era como un poco la dinámica entre la noción del lugar también y cómo se percibe esta relación entre lo visible y lo invisible del ámbito local el proyecto Natural Zone lo hice en Mauricio en el 2017 invitada por Gasworks London que es una galería de allí de Londres y que me invitaron para ir al encuentro de Migration Identity and Belonging que es un encuentro sobre migración identidad y pertenencia que se hizo con artistas la mayoría africanos y que me invitaron a mí para ser parte de él entonces pues yo según llegué allí todos teníamos que trabajar en unas obras que fueron presentadas en el Instituto Francés allí en Mauricio y a mí me interesó mucho la relación de la isla con el arrecife de coral porque esa isla existe por el arrecife de coral y me daba cuenta pues que la relación no era muy clara no había mucha conciencia de la degradación que incluso tenía el arrecife de coral y me tomé esta iniciativa un poco de tomar pues el sentido del arrecife de coral como el sentido de hogar transité mucho en las orillas de la isla fui a diferentes lugares y estuve hablando con gente en las orillas de la mar porque es muy visible la degradación porque hay muchos arrecife hay muchos corales muertos en la orilla y es más pues los hoteles de hecho a las 6 de la mañana que era cuando yo salía de casa siempre los guardaban debajo los enterraban debajo de la arena para que no fueran visibles para no mostrar ese lado feo del paraíso así que para mí fue como decir bueno aquí esta parte pues además de toda la privatización de la costa que hay en Mauricio pues fue muy importante como trabajar este ámbito y lo que hice fue durante todos los días que estuve allí recogí muchísimos artefactos que me encontraba en las orillas de la mar no solo corales pero también incluso vasijas que la religión hindú utiliza para hacer ofrendas a la mar y muchas otras cosas y pues hice una intervención en la mar en la cual construí una escultura debajo del agua entonces todo lo que estaba haciendo lo construía debajo del agua y lo que pude llegar a hacer se quedó siendo una escultura debajo de la mar y fue un diálogo cercano con la mar y también pues un resultado un resultado en vídeo que se ve ahí pero era un vídeo que cambiaba mucho de color por los cambios de luz además también pues había un mapa que este mapa que está arriba pues se podía ver el mapa de la sala del instituto francés que estaba solapado con los diferentes mapas que las excolonias de Mauricio que es la Holanda Francia y Reino Unido pues tenían de la isla entonces era una superposición y también como una especie de diálogo entre los bagajes el bagaje de la isla a nivel pues pues político colonial en ese aspecto y que y que dejaba que la isla pues tenía menos del 1% del bosque y de la naturaleza local y eso afectaba profundamente a la recife de coral entonces todo este este mapa mostraba que había en cada uno de los enchufes de la sala había unas unos pequeños marcos que tenían imágenes y que contaban más un poco más la historia de lo que os estoy contando ahora había imágenes había frases había dibujos había diferentes diferentes guiños digamos para contar esta historia y a su vez como os contaba pues estuve en diálogo con la orilla y muchas de las intervenciones pues fueron muy distintas dibujaba con gente a veces hablábamos por horas y algunos de ellos pues les pedí que se sacaran una foto con un coral que ellos pensaran que les representaba y se taparan la cara con él a modo de representación de su ser y eso surgió como una serie fotográfica la cual pues por ahora no iba a ningún sitio hasta que un día el gobierno de Mauricio decidió tumbar bueno decidió limpiar todas las zonas naturales de la isla para ello pues todos los baldíos digamos las zonas que eran de pues campos que no tenían construcciones decidió meter unas excavadoras y tumbaron todos los árboles pequeños todos los 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 arbustos y toda la vegetación que había ahí incluyendo la vida animal porque había muchos animales que estaban abandonados entonces pues yo hice una intervención con todos estos retratos en varios de los de los lugares que habían sido demolidos completamente por esta política de limpiar la isla y de no pensar en la degradación que que la propia isla tiene a nivel natural y también la en la recife mismo que está sufriendo de ello en este proceso también trabajé con varios activistas trabajamos con trabajé con varios artistas y bueno surgieron otras cosas pero bueno esto es lo que cuento un poco de este proceso ahora paso a otro proyecto este proyecto se llama In Between Storage que pasa a ser en Ice Put en Betonia este proyecto lo hice en 2016 y fue un proyecto de colaboración con con el artista Bartaku Anne Glasner y Laurie Sheridan y pues nos encontramos en este lugar de residencia una antigua casa soviética enorme que es un lugar allí para encuentro de artistas y nos dimos cuenta pues que teníamos intereses comunes y queríamos colaborar conjuntamente entonces a mí pues desde el primer momento que llegué allí me llamó mucho la atención los manzanos yo veía manzanos con manzanas por todas partes y decía ¿por qué nadie come manzanas? ¿por qué nadie utiliza la recoge? ¿por qué no hay platos típicos locales con manzanas? y poco a poco me fui dando cuenta pues que que era que esa manzana tenía una relación muy muy directa con el pasado soviético de la zona el pueblo la mayoría del pueblo en época de cosecha estaba forzado para ir a trabajar y cosechar manzanas aronia y otro tipo de plantaciones que había allí y pues era algo que todavía lo recordaba muy cercano entonces pues nos dimos cuenta así como nos unimos en investigación con esto y nos dimos cuenta que había un espacio cerca del pueblo que era un hangar y ese hangar era el hangar en el que iban todos estos productos y donde se recogía todo esto y pues decidimos intentar encontrar al dueño intentar entrar a ese espacio y había pues era un espacio que estaba cerrado durante años había muchísimos trastos muchos de zona de época soviética vaya y el dueño nos dejó hacer lo que quisiéramos con el espacio siempre y cuando no rompiéramos nada así que fue fue muy interesante porque ahí como veis pues ya esto era en mitad del proceso estaba lleno de cosas lleno de polvo yo creo que tengo de por vida ya polvo soviético ya en mi vida por siempre y pues nos gustó mucho la idea de poder transformar el espacio y generar una especie de intervención instalación con diferentes elementos allí también aquí como veis pues había incluso luces proyectores y todo eran de la misma época incluso y pues lo hicimos de tal manera que nos interesó hacerlo y pues lo disfrutamos mucho y no pensábamos lo abrimos al público y nunca pensamos que iba a venir gente porque veíamos muchísimo como reparo a la hora de hablar de estos temas con la gente local entonces pues bueno lo planteamos como una especie de museo de agricultura local o museo de arte contemporáneo intentamos como dar guiños de diferentes puntos de vista de cómo se podía ver el espacio sin que la fuerza del propio artefacto les llevara a un momento fuerte de su vida entonces como intentar trasladarlos a otras formas de ver y es así que cuando pues pues lo hicimos en la difusión intentamos como contar esta historia y cuando venía la gente al espacio les dábamos unos textos en los cuales contábamos pues formas de ver el espacio de diferentes modas y nos dimos cuenta pues que incluso vinieron autobuses de Riga íbamos a abrirle el espacio por un día y tuvimos que abrir el espacio por varios días más vinieron artistas también desde Riga fue muy muy interesante pues tener la posibilidad de hablar sobre esto así a modo de encuentro y pues después de esto varios artistas locales de Riga y de Ice Puter se unieron y utilizaron el hangar más veces para hacer intervenciones artísticas así que el dueño como era muy muy guay y quería pues colaborar también utilizar el espacio se continuó haciendo este tipo de cosas y se convirtió en un espacio pues de de diálogo otro espacio otro proyecto que os quiero contar muy brevemente es este proyecto en el que involucré en el 2018 es un proyecto que se llamó Wonder Wonder y el cual fui invitada por Spring Sessions en Jordania para caminar la frontera de Jordania desde el norte hasta el sur desde el norte frontera con Sinaí en los altos del Colán hasta el sur y ya adentrándonos en Sinaí en Egipto este viaje fue varios meses de camino estuvimos caminando por por diferentes territorios paisajes muy cercanos muy cercanos a la frontera y era un un proyecto que buscaba el generar el estudio de la geopolítica local desde estar allí desde el transitarlo desde ser cuerpos activos dentro de de estar en pues eso no estudiar algo abstracto sino vivirlo vivir la gente también que vivía allí y y ver las no las la fuerza que tiene un espacio así pues porque aquí estamos en en Jordania pero el otro lado es es Siria y también pues territorio ocupado de Palestina Israel y ya adentrándonos a a Egipto y fue pues muy interesante pues también pues teníamos como lo organizaron también que que pudimos hacer diferentes encuentros con niños estos son niños refugiados de Palestina Jordania tiene el mayor número de refugiados del mundo yo creo y muchos de ellos viven en en la en la frontera entonces aparte de eso también mucho del tiempo que estuvimos allí y nos adentramos en el desierto de Badirram estuvimos también con los beduinos los beduinos y pues las cabras que ellos tienen para para que es fascinante ¿no? que ellos sigan a las cabras y las cabras son los que les guían ¿no? que es para mí algo maravilloso y haber aprendido de ellos me ha cambiado la vida ¿no? entonces pues sí esto quería contaros así yo estuve trabajando en temas de sonido sigo todavía editando esto este trabajo y tengo varias colaboraciones con otros de los integrantes pero esto fue también una experiencia muy muy concreta con un tema de una frontera incluso este proyecto diálogo con el paisaje también es una frontera este lugar se llama Picote está justo al lado del río Duero y desde aquí se puede ver España al otro lado del río este proyecto fue invitada para una una conferencia de arte y antropología ahí pues la conferencia fue durante unos días estuvo organizada por varias universidades allá incluyendo a de Lisboa y querían invitar a dos artistas para hacer una residencia y presentar el trabajo durante el congreso ahí pues la residencia fueron unas dos semanas y media tres semanas y fui tanto yo como Marcello Mosqueta que es un artista de Brasil y pues estuvimos en este pueblo durante ese tiempo un pueblito muy muy pequeño con muy poca población que está en proceso de desaparecer y pero que está muy ligado a una a una central hidroeléctrica hidroeléctrica local como muchas otras hidroeléctricas que hay en el río Duero que es uno de los ríos más explotados en temas hidroeléctricos en el mundo incluso y de hecho pues fue algo que me interesó mucho es así que bueno os cuento que esto es una de las obras que hice aquí si queréis os puedo enseñar esta era como una especie de cuaderno de viaje en el que hice pues varias obras esta es una de las anotaciones este fue diálogo con el paisaje 5 y era veis ahí que es una especie de rueda esa rueda me la encontré en un pueblo pues viendo en bicicleta intentando pues ver el más allá de lo que era el enclave del pueblo y me encontré que esa rueda era uno de los elementos que se habían utilizado para construir la hidroeléctrica de picote y las viviendas que se construyeron al lado es una rueda que se construyó en los 60 en Galicia y que se la llevaron allí para aplanar el territorio y poder construir y me dejaron usarla entonces fue como algo muy bonito porque pues yo me la encontré y dije me gustaría generar un diálogo con este con este antefacto y siempre lo vi como una especie de torno de estampa como como estampando el paisaje y y como como dejando la marca ¿no? muy 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 clara así que pues decidí pintar la palabra paisagem que es paisaje en portugués y la decidí pintar con con carbón de olivos que habían sido recientemente quemados por un casualmente un incendio que se había generado en la zona de España de España del parque nacional de de Arribes del Duero y que pues quemó olivos pues de casi pues muchos de ellos de 500 años incluso o sea un desastre y utilicé ese carbón para pintar en la en la rueda y a su vez encontré unos unas semillas locales que eran unas semillas muy antiguas de trigo local que era el trigo anterior al trigo castellano que le llamaban y que había un grupo de vecinos que habían estado manteniendo esas semillas durante años y las planté y utilicé el carbón como fertilizante para para así para que salieran y pues la sorpresa que me llevé después fue que salieron y porque los pues los vecinos también tomaron esto como algo suyo y estuvieron monitorizando y yo les decía a ver ¿ha crecido? ¿no ha crecido? y pues me interesaba mucho como el paisaje retomaba su como cambiaba y la la propia escultura y como pues al final quedaba ese torno que yo me encontré en un prado pues sigue estando allí pero todo lo que fue la intervención desapareció y eso para mí era importante generar un diálogo que no fuera una imposición que fuera cercano a sentir y escuchar digamos el paisaje y la naturaleza y además pues que hubiera estado ubicado en la ribera al lado del río Duero para mí era un diálogo que tenía mucha fuerza a su vez también hice una intervención en un establo un establo abandonado en el que presenté otras obras y una de ellas fue una manera de conocer a la gente del pueblo fue pues yo me encontré muchas cuerdas por la calle no sabía por qué me encontraba tantas cuerdas y demás entonces empecé a utilizar la cuerda como elemento para preguntarle a un vecino si podía hacer un nudo a esa cuerda que yo tenía y continuar creciendo esa cuerda pues digamos con todos los vecinos que estaban allí y pues a lo largo de todo el tiempo que estuve y solo sacaba el vídeo de ellos haciendo el nudo y ellos eran los que me decían pues sí ahora tienes que ir a esta persona y esta persona te va a llevar a esta persona y esta persona y eso fue como una manera de generar un vínculo entre entre las personas que para mí fue muy importante porque pues las conversaciones surgieron ahí yo no conocía a nadie entonces fue como la excusa muy clara de 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 entrarle digamos a pues a conocerlos hicimos una cuerda muy muy larga y de hecho queríamos hacerla más larga todavía pero pues el tiempo no dio mucho y y eso fue algo muy muy importante porque a mí el tema de los nudos me interesa mucho cómo se hacen los nudos y cómo la maña de hacer un nudo u otro cuenta sobre la persona misma y bueno ahora os voy a contar el último proyecto que he hecho hasta este año he estado en Colombia he estado trabajando en un proyecto que se llama Colombia Bio Resilience un proyecto de investigación entre varias universidades en Reino Unido y el Instituto Alexander von Humboldt en Bogotá Colombia es un proyecto científico en el cual pues hay varias varias disciplinas las más las más importantes digamos serían antropología ecología y paleoecología porque pues se centra mucho en el en el rol del bosque y y el territorio junto a la identidad y el problema del conflicto en Colombia entonces ellos han tomado esta idea de estudiar los bosques de diferentes zonas de Colombia y ahondar en estas en estas dinámicas de cómo se entremezclan con 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 estos estos conceptos ¿no? a mí me invitaron a generar me invitaron como tanto artista e investigadora pero también me invitaron como facilitadora o mediadora en el sentido de que era una una investigación interdisciplinar pero querían que yo generara espacios intermedios espacios intermedios de diálogo para que las digamos las investigaciones no fueran por su lado sino que hubiera puntos de unión y más allá de la logística de ir juntos a una expedición científica entonces pues ahí hubo una serie de eventos y demás yo estuve en residencia en el instituto Humboldt en Bogotá y a su vez pues estuve visitando también los archivos en Villa de Leiva que son ellos tienen unos archivos en el cual pues tienen desde animales disecados de todo tipo hasta plantas de toda la zona de Colombia pues lo que una expedición científica recoge mucho de ello está motivado por recoger especímenes y categorizar esos especímenes y generar conocimiento en base a ello a mí al principio eso como me aterraba un poquito porque pues ver tantos pues especímenes de lo que sea en un mismo cajón asusta y más pensando en que pues la necesidad de conocer llega a unos límites pues muy muy largos o muy amplios y yo pues estaba dentro de bueno ahí pues estaba muy interesada fui a varias expediciones científicas una de ellas fue con los ornitólogos que me fascinaba ver como los ornitólogos y fui con diferentes en diferentes expediciones yo estaba por ejemplo dentro del instituto Humboldt yo estaba dentro del departamento de ciencias sociales en la sección de sistemas de conocimiento y era muy interesante pues estar en la misma oficina con gente de economía con gente de biología y había mucho mucho debate y era muy muy interesante entonces esa parte digamos fue muy rica también tuve la posibilidad de ir a varios de los lugares que el proyecto estaba yendo que eran pues lugares en los que habitaban personas cercanas al bosque a diferentes tipos de bosque en este caso Huasca y Huatavita están muy cercanos a zona de Páramo que es un bosque alto y que es uno de los pues ecosistemas más que están más en peligro ahora mismo en Colombia porque hay mucho interés en extraer de estos ecosistemas y pues estuve haciendo pues por ejemplo estuve haciendo pues unas unos diálogos con unas mujeres que eran pues estuvieron vulnerabilizadas por la situación en la que vivieron muchas de ellas víctimas de la guerra que habían sido desplazadas muchas del Cauca y de otras zonas que habían venido a la zona de Huasca y empezamos a hacer una serie de actividades en relación a hacer unos libros que pues unos libros familiares que eran muy personales y que también les hacía como ver también la naturaleza a la que pertenecían buscar un poco el sentido de pertenencia local y la relación que había entre ellas su nuevo entorno y el bosque ¿no? y entonces había como pues eso fueron varias de las semanas que estuve allí estuve muy involucrada con ellas también estuve pues en varios colegios y estuve haciendo como pues me interesaba mucho la conexión entre el arte y la ecología entonces ahí pues estuve buscando formas de generar buscar como conceptos ligados a la ecología que se puedan trasladar a modelos sociales y es así pues que pues se surgieron muchas conversaciones y lo trasladé al evento que os cuento que se llama Disonancia Sugerida el cual pues es un concepto que me inventé es un disonancia sugerida no existe existe consonancia sugerida entonces pues era una forma de como sugerir o invitar a generar disonancia yo quería generar disonancia que chirriáramos todos y que hubiera una posibilidad para dialogar o para buscar otras formas de hacer o otras formas de pensar y me interesaba mucho esa parte generar un diálogo de saberes que fuera pues muy marcado por tanto la disciplina científica desde el ámbito natural el ámbito social como artistas conocimiento comunitario todo un poquito como generar estas posibilidades y estos puentes entre diálogo entre conocimientos entonces durante este tiempo pues decidí utilizar plantas como parte de esta intervención una intervención es una especie de performance pero bueno ahora os digo voy a veros el texto que publicamos sobre el evento disonancia sugerida es una invitación a compartir un proceso de investigación artística planteando narrativas transversales a preguntas y encuentros este camino viaja a través del bosque lo relacional lo interdisciplinario el sentido de pertenencia la noción del lugar el intercambio y el diálogo de saberes que se entremezclan en un espacio intermedio un ritual colectivo en el que los participantes serán agentes activos en esta experiencia multisensorial compartida este texto que dice mucho y no dice nada y muchas cosas fue motivo de discusión con los científicos durante el tiempo porque querían que fuera mucho más explícita con lo que iba a suceder en este lugar entonces yo quería ser lo más metafórica posible o lo más abierta posible para que no se supiera lo que iba a pasar en este encuentro invité a 20 científicos más o menos 10 científicos naturales y 10 sociales artistas y a miembros de la comunidad y fueron un total de 40 personas esas 40 personas eran porque había 40 plantas y árboles y esas 40 plantas y árboles eran una selección de todo Colombia que tenían historias importantes en relación al bosque y al territorio eran historias que iban ligadas a la planta y que habían sido recopiladas con tanto gente de la comunidad como biólogos botánicos como entremezclando los tonos y las formas de entender la planta no describiéndola o no nombrándola con nombre científico de hecho ninguna de las plantas tenía nombre todas tenían historias que las representaban atributos que mostraban como eran y veis bueno y las las recolectamos desde diferentes lugares con Sandra que es botánica del instituto con Ana Garrido y pues fueron prensadas yo decidí no ir con el proceso botánico hasta el final el proceso fue solo el prensado porque pues ellos también lo que hacen es las secan y yo no quería que fueran secadas porque perdían su color y para mí yo sentía que estaban muertas si las veía con menos color entonces era como algo para mí importante como parar ese proceso en el punto en el cual pues me convenía no quería seguir un proceso científico como tal y para mí no era importante que perduraran o no en el tiempo entonces pues el espacio era como veis esa línea amarilla que veis es la línea que los cólogos utilizan para las parcelas permanentes las parcelas permanentes son en el ámbito de pues el bosque por ejemplo es un bosque que es delimitado y que ese bosque va a tener una línea amarilla pintada en todos los árboles a 1,30 de altura porque ese árbol va a ser siempre estudiado por esa línea a 1,30 entonces yo hice esa línea pinté esa línea a esa altura a 1,30 como haciendo un paralelismo con ser una parcela permanente en este mismo espacio y que los que estábamos dentro de esa parcela permanente éramos personas y las plantas estaban incluso observándonos hasta el momento hasta cierto momento entonces cuando llegaba la gente yo les les ofrecía un té de limoncillo que había sido Cristela la señora Cristela del pueblo de Huasca ella quería que esa infusión de su jardín estuviera presente en este encuentro y decía que realmente nos iba a ayudar a calmarnos a volver a una situación diferente el venir del centro de Bogotá y llegar a este espacio para ser otras personas y pues la gente vio las plantas fue muy bonito que las plantas después de haber sido pensadas y como fueron pensadas por poco tiempo tomaron volumen de nuevo y para mí me pareció eso precioso a la botánica no le gustó y pues a un momento dado hubo un paisaje sonoro un sonido que que era una especie de performance en la que habían sido invitados y ese sonido les guiaba para partir de sus individualidades del ser humanos y poco a poco les iba transformando a ser conscientes de que era un ecosistema y poco a poco iban pasando a ser plantas entonces llegó un momento en el cual cada una de esas personas tenía que elegir una de las plantas o árboles seleccionados y serlo y de hecho creerse esos atributos y llevarlos al propio cuerpo corporalizar esas plantas y árboles y entonces ahí pues se les pedía que hicieran incluso sonido de cómo se comunicaban esas plantas salió una disonancia muy bonita de todo eso y a su vez eso era como una especie de detonante para hablar posteriormente para generar una conversación con todos los participantes era una especie de performance participativa pero tenía esta base de expectativas que ninguno sabía muy bien lo que iba a pasar porque a fin de cuentas esto estaba un espacio artístico y todo el mundo veía que era como una especie de museo todo bien puesto pero luego ya el espacio fue solo línea amarilla con historias y cada uno tenía la planta colgada a su cuello siendo esa planta y llevándose esa planta consigo a su casa o lo que quisieran hacer con ella que era para mí la forma de generar este vínculo también y como muchos de ellos eran investigadores de la naturaleza misma entonces es como repensarnos dentro de la naturaleza y como pensarnos diferente y como hablar de la naturaleza de diferente modo siendo ella misma y este fue uno de los experimentos que llevé a cabo con esta idea y ya este es el último proyecto que he hecho ahí os quería contar bueno aparte de los proyectos que he estado haciendo últimamente os quería contar un ejemplo de un proyecto que era un taller he dirigido varios talleres y me parecía interesante contar este porque este proyecto se llama The Other Island pero fue una una invención de los participantes que hubo dentro del taller Border Art que estaba dentro de de un congreso sobre experiencias en zonas fronterizas conflicto diálogo y las artes y fue en la Universidad Biadrina en Frankfurt Other en Alemania este río que veis que está ahí es ese río Other esa frontera entre Alemania y Polonia este lugar pues fue el lugar que nos llamó mucho la atención dentro del taller todos los participantes que había en el taller eran todos del ámbito de la cooperación internacional abogados gente muy muy desligada completamente del arte y al principio buscábamos un poco esta parte de estudiar la frontera una frontera abierta pero es una frontera abierta para algunos porque es un puente abierto ya no es cerrado pero los refugiados no pueden ir hasta el otro lugar del hasta otro país porque pueden ser deportados porque solo están en un lugar en asilo muchas cosas que surgieron de ahí entonces pues hicieron muchas entrevistas a gente y decidieron como llegaron a un punto en el cual quisieron preguntar cuál es el tesoro para ti cuál es el tesoro para ti buscando lo más vital de cada uno buscando como el generar un vínculo entre las personas de un lado y otro y buscando pues un poco unas formas como de entender pues una frontera desde un punto de vista nos dimos cuenta pues que como veis ese lugar es una es una isla generada por una sequía en 2017 una sequía que dejó que este territorio entre Polonia y Alemania apareciera temporalmente y decidimos que era un espacio y un escenario increíble pues para estudiar un territorio que se iba a llamar The Other Island que es Other es el río pero también Other en inglés como suena puede ser la otra isla entonces ahí pues todos utilizaron diferentes técnicas para estudiar la isla en sí se hizo un traqueo incluso con GPS que pues lo incluyeron en Google y aparece como como isla aunque dije que no había gente involucrada en el mundo de las artes había gente con maña en la ilustración entonces pues les gustaba mucho dibujar y sacar fotos recoger flores y demás y llegó el momento en el cual decidimos que lo más interesante era después de todo ese proceso de investigación hacer un evento de búsqueda del tesoro entonces hicimos con la documentación de palabras frases imágenes hicimos una especie de puzzle de imágenes y las dividimos en diferentes botellas que fueron enterradas en la isla entonces esas botellas tenían esos mensajes dentro y invitamos a gente a venir a buscarlas a venir a buscar las botellas como una medio una especie de juego pero un juego para como motivo de hablar de otras cosas entonces a cambio de encontrar una botella se llevaban unas galletas que habíamos hecho y vino mucha gente y fue ahí interesante tener la posibilidad de jugar dentro de un proyecto y de hacer que el juego se convirtiera en un proceso de investigación mismo porque vinieron invitados la difusión fue muy amplia fue cara a cara muchas veces con papeles dentro de la universidad misma y entonces pues fue divertido ver que en un territorio nuevo y un concepto bastante serio como es una frontera pues se podía ahondar desde diferentes puntos de vista y la gente que vino se quedó a hablar durante tiempo salió en los medios de comunicación y la The Other Island fue como algo que ha sido utilizado como concepto con la universidad varias veces más aunque la isla no existe ya tiene una botella escondida pero porque no la encontramos pero aparecerá algún día y podremos buscarla de nuevo pero lo que quería contar con esta idea era un poquito el hecho de la interactuación con diferentes disciplinas y como poco a poco cada uno de ellos fue tomando desde su propia disciplina el conocimiento fue entrando desde la individualidad a la colectividad y encontraron como una vía de 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 trabajo yo en este en este proyecto facilité las actividades facilité formas de de ver distintas y y bueno pues surgió lo que lo que surgió ahí y por último otro taller que se llamaba Natural Camp este taller fue en Ivano Frankivs en Ucrania fue fue invitada por Metasitu que son unos comisarios que hicieron un festival llamado Role Models allí en Ivano Frankivs y y me dijeron bueno pues tienes alguna idea para hacer algún taller y yo dije bueno pues sería lo suyo ir investigar antes ver que que es lo interesante para poder proponer algo y estuve un tiempo investigando en Ivano Frankivs este este espacio que que veis allí que está acá es una isla es otra isla una isla conectada por dos puentes y esa isla en esos tiempos cuando yo estuve allí había intenciones de poner hormigón en toda la isla y construir un centro de deportes por el gobierno de Ivano Frankivs de hecho ya tenían incluso en mente una una empresa sueca y estaban en diálogos entonces en relación a eso y pues yo decidí hacer una respuesta a ello y invité a hice una llamada abierta para invitar a participantes a hacer un taller allí durante una semana entera viviendo trabajando y acampando conjuntamente todos viviendo allí en esa isla porque pensaba que sólo el estar allí tiempo no sólo visitando sino vivir allí durante todo ese tiempo podría hacer que las miradas cambiaran ocupando ese espacio durante un tiempo prolongado entonces pues vinieron gente de pues activistas sociales gente del ámbito de la administración pública urbanistas biólogos había creo sólo un artista dentro de todo el grupo y era un grupo muy diverso y entonces como comenzamos poco a poco a ir desde nuestras individualidades hacia la colectividad en el en el taller invité cada día invitaba gente local para que nos ofrecieran formas de ver de hecho este era un biólogo que nos enseñaba pues por el por el microscopio bacterias y vida que no podíamos ver desde nuestras propias nuestros ojos había talleres de mapeo había pues diferentes informaciones y algo que no dije fue que el el lago alemán que era como se le llamaba se llama el lago alemán porque fue un proyecto de ingeniería que hicieron los alemanes en época soviética este lugar fue el agujero digamos que se hizo para hacer el lago fue material para construir el hospital y y la vivienda social que se hizo alrededor del hospital en una época en la que era necesario hacer más más hospitales porque había muchas enfermedades en en base a la construcción de gasoductos que atravesaban todo Ucrania así que pues ahí era para mí muy importante el el como el enclave político histórico no sé como que tenía ahí una parte de inspiración y reflexión muy importante y por eso elegí este este entorno y y a la vez pues eso vinieron gente historiadores vecinos gente que nos contó sobre las amplias inundaciones que sucedieron por culpa de esto bueno una serie de cosas y a partir de ahí al final de la semana pues poco a poco empezaron a hacer el mapeo local de de por ejemplo un artista estaba muy muy interesado perdón un artista un participante estaba muy muy interesado en las hierbas medicinales y hizo catalogo todas las hierbas que había en la en la isla y se hizo una infusión con todas ellas que fue luego pues dada a todos los visitantes que vinieron a la isla para ver el evento se hizo una exposición fotográfica en el cual pues se pusieron todas las fotografías en diferentes puntos de la isla se hizo una intervención escultóricas flotantes en el lago y a su vez también pues hicieron eso intervenciones dentro de la tienda de campaña en la que vivíamos e incluso pues bueno vino gente de diferentes diferentes campos y también pues eso hizo que gracias a esta intervención y sobre todo pues a los urbanistas locales que estuvieron participando en el proyecto el proyecto se paró se paró la empresa sueca de hecho que estaba cuando estábamos nosotros vino al evento y estuvimos hablando con ellos durante horas dejaron de estar interesados en hacer esto porque además también era un lugar muy importante para la migración de aves localmente entonces bueno aparte de unas problemáticas que hubo a nivel local con financiación y todo esto pues decidieron no tirar para adelante con ello y algo que me llenó muy de orgullo fue que varios participantes este año organizaron una quedada en la isla con otra gente y pues me mandaban mensajes de audio en whatsapp mientras yo estaba en Colombia pues como contándome cómo iba buscando pues esta interactuación con lo que fue la vivencia entonces y generando ellos otra nueva entonces como veis me interesa mucho el legado de los proyectos y bueno pues ahí os he intentado contar poquitas historias pero de algunos proyectos y bueno espero que os haya os haya gustado así que gracias bueno lo que me parece fantástico es que tú te vas a un sitio y me imagino que no sabes lo que vas a hacer cuando llegas tienes que dejar que el ambiente te hable el lugar te quería preguntar dos cosas primero cuánto tiempo sueles pasar en cada sitio porque me imagino que lleva tiempo y hay un proceso hasta que te empapas del lugar y ves lo que se puede hacer y tal y la segunda pregunta es cómo decides los proyectos que vas a hacer o cómo los eliges alguien te sugiere ir a algún lugar pues los marcos los marcos y no saber y no saber lo que va a suceder y no saber lo que va a suceder a mí me la verdad que me gusta mucho pero yo sé que para mucha gente no sería no sería pues algo que les gustaría y sí que poco a poco vas articulando una narrativa una narrativa basada en los encuentros es muy pues eso está muy ligada a la experiencia propia pero una experiencia propia que se va acrecentando con el colectivo con la gente con la que trabajo porque yo siempre trabajo en equipo a pesar de que pues por ejemplo la obra que hice en Portugal pues era algo que era un diálogo con el paisaje que era como de las pocas veces que he hecho una intervención más guiada por mí misma porque las personas que hicieron los nudos fue algo muy participativo yo les decía lo que tenían que hacer el resto fueron todo puras colaboraciones y eso me interesa mucho más como proceso entonces sí pues es lo que sea y los tiempos son muy diferentes y bueno ¿Cómo eliges los lugares son los proyectos? Depende a veces en llamadas abiertas que veo otras veces me invitan personalmente y bueno pues depende mucho de cada proyecto sí ¿Alguien más? Perdón si me he extendido muchísimo porque en verdad es como también contarlo pues me apasiona mucho porque pues no suelo hacerlo mucho y casi siempre no suelo hacer en inglés así que me ha venido ha sido muy guay y sí bueno ¿El siguiente proyecto que tienes en mente? Pues el siguiente proyecto es es un proyecto que me iré a finales de diciembre al proyecto difícil de contar pero es un proyecto financiado por la Fundación Botín al cual me llevará al Amazonas y será una travesía en el río Amazonas desde nacimiento de Desembocadura en el cual en el cual estaré trabajando con con grupos comunitarios y con científicos con artistas locales y pues sí va a ser un proyecto muy amplio y me va a durar casi casi un año muy interesante desde luego el proceso ver los procesos artísticos como impacta socialmente como los ejemplos de la cultura como transformadora social que nunca lo tenemos en mente por el día a día de nuestros bueno que hace eso o el propio agotamiento que nos haga el individualismo el sistema neoliberal y es súper curioso quería saber no sé si una lectura que hago a través del mapamundi que nos has mostrado alguna no sé si es una colección o una o planteamientos de procesos comunes que se repiten también en la propia experiencia que tengo yo como viviendo las ciencias sociales que es cuando empiezas a hablar de se empieza a hablar de lo material lo que sea patrimonio material se hace en conjunto en comunidad con individuos de repente se pasa a hablar de lo inmaterial que es lo que nos conecta las emociones lo que nos conecta y para compartirlas y hacer ese proceso que al final has hecho bueno proceso comunitario conocimiento compartido tú le llamas conocimiento comunitario volvemos para compartir a verbalizar a través de lo material el proceso inmaterial que se ha generado bueno esa es nuestra experiencia yo no sé no sé si he querido forzarlo pero he visto que en gran parte de los proyectos que has presentado también se repite ese proceso no sé si me has explicado me resulta muy complicado explicarlo pero son vivencias yo creo que sí que he entendido pues en sí es que a mí por ejemplo lo que me interesa de estos procesos son el propio proceso en sí es la participación y de hecho es lo que más dedico el tiempo a mí el artefacto producto final me interesa muy poco y es más como busco pienso más bien en el legado de lo que pueda llegar a ser el proyecto más que en el producto que pueda llegar a ser es más yo pues no pues por ejemplo el último proyecto que hice en Colombia era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo fuera del espacio público que estaba dentro de un espacio artístico digamos y no fue como pues hacia el producto hacia la cosa en sí era más bien hacia la experiencia misma entonces eso es parte de la experiencia y y sí no sé es como algo que veo que sí que se comparte en procesos sociales de otra índole y otras digamos disciplinas y pero sí es como pienso que sucede y que también el dedicarle tiempo a generar esos vínculos y esos puentes es lo más importante ¿no? Sí, concuerdo totalmente y luego seguramente lo que dices la parte científica nuestra nos cuesta verlo haciendo autocrítica ya entiendo que por el ejemplo de Colombia no sé si en el resto te ha sucedido bueno sí has dicho en este último taller por ejemplo en Ucrania también había alguna gente en ese perfil que nos cuesta mucho más no estamos acostumbrados más a una cuestión académica como casi lineal ¿no? de hacer una hipótesis y sacar trabajo que realmente lo importante son los procesos y son las personas claro y aparte pues en ese ámbito el ámbito científico tira más a tener unos métodos ya marcados y en este caso no hay metodologías marcadas sino que se forman en base al proceso y el proceso es el que informa entonces eso es algo que ya es supuesto como tal y es también las intenciones yo no tengo intención de categorizar nada o de recolectar tengo otras intenciones entonces pues no es ni mejor ni peor pero son distintas y es encontrar el diálogo entre ellas pues a mí me fascina la verdad ¿qué porcentaje tiene la vivencia y la narrativa en estos proyectos? ¿y si la narrativa se incrementa posterior a la vivencia? la vivencia la vivencia en el sentido de estar allí en el sentido sí en el sentido de este proyecto cualquier proyecto tiene un planteamiento me imagino y tiene un trayecto ese trayecto vivencial y la posterior narrativa que se hace sobre eso ¿qué porcentaje o qué importancia tiene en esa en la balanza de conclusiones o de no sé pues pues es que la vivencia es que la vivencia es la investigación o sea yo investigo desde libros a investigar desde estar allí investigas desde diferentes puntos de vista y eso construye la narrativa digamos o la historia y a mí por ejemplo yo descarto muchas cosas de todo esto porque pues por ejemplo yo tenía igual una expectativa de hacer algo y nunca sucedió siempre tienes como que marcarlo digamos en base a a lo que las personas involucradas quieren y eso por supuesto está ligado a la vivencia entonces yo he contado como las historias muy breves de los proyectos pero a su vez también pues otras personas eran observadores y escribieron sobre ello o sea como también el hecho de trabajar desde el ámbito local activo pues hace que esas vivencias continúen y sigan construyendo la narrativa por sí misma entonces yo solo busco como generar ese vínculo y catalizar algo para que pues si es de interés surja y siga y si no pues pues ya está ahí se queda ahí entonces yo creo que está completamente entremezclado la vivencia y la narrativa de la historia del proyecto Puedes conversar aquí que siempre pasa después alguna cosita Sí bueno pues muchas gracias a todas y a todos de verdad que ha sido gracias gracias Gracias.